Hoy en nuestro país se conmemora el Día del Psicólogo. Hablamos de una profesión que particularmente está atravesando un contexto de pandemia de una manera muy particular, porque la pandemia, esta situación ha provocado y sigue provocando cambios de hábitos en prácticamente todos los ciudadanos. Por eso ellos se hacen fundamentales en muchos casos para mantener una vida mental un poco más saludable. Por eso quisimos conocer cómo están trabajando en su día y en este contexto los psicólogos. Cada 13 de octubre se celebra el Día del Psicólogo. En el marco de esta nueva realidad que transitamos, se torna difícil superar obstáculos diarios y adaptarse a normas y reglamentaciones que obligan a cuidarnos a nosotros y a los otros. Desafíos diarios y aprendizajes nuevos de manera permanente. La realidad es que el modo de atender hoy por hoy de los profesionales y las profesionales psicólogas es diverso. Sí, depende no solamente de su propia, digamos, salud. Por ejemplo, nosotros tenemos colegas que, por ejemplo, son pacientes de riesgo, prefieren optar por la atención remota, que todos referimos a que es un modo, sí, hoy para paliar la situación, digamos, por ejemplo, en este contexto de transmisión comunitaria en el que nos encontramos, pero que nada reemplaza al encuentro presencial con el paciente. Y, bueno, otros colegas sí están realizando atención presencial. Eso va dependiendo, digamos, de cada colega y de la decisión en lo personal que cada uno tome. Hoy, digamos, más allá de que estamos en situaciones de circulación comunitaria, también observamos en la comunidad cierto relajamiento social. Sí, digo, hay un gran cúmulo de la ciudadanía que ha optado por, bueno, llevar adelante su vida lo más parecido a instancias anteriores. Muchas veces, bueno, ha tenido que ver con la resistencia, digamos, a seguir con las medidas de la cuarentena, con el aislamiento. Todos entendemos que esto es una situación que ha generado mucha angustia, mucha ansiedad, por supuesto, y que cada uno lo va afrontando con los recursos que tiene a su manera, sí, lo que no significa que, obviamente, el trabajo en conjunto y la cooperación, digamos, de cada uno de los ciudadanos desde lo individual va a generar un impacto en lo colectivo. Consultarte, Victoria, ¿ustedes notan que la gente está con un futuro demasiado incierto a lo habitual? Hay dificultades en poder proyectarse, generar una planificación de la vida o sostener proyectos que se habían consolidado quizás previamente a la cuarentena que han generado, bueno, ese incremento en la incertidumbre, sobre todo porque me parece que hubo una fantasía, una idea de que esto era un ratito y nada más, ¿no? Entonces, en función de eso, hay también hoy este cansancio, ¿no? Apareció una fantasía de que era una instancia previa, de que el aislamiento era una medida quizás breve y de repente nos encontramos con estos meses, desde abril a esta parte, donde la medida, digamos, sigue siendo la misma y el cuidado y el control sigue recayendo no solamente en el Estado, sino también en la ciudadanía en general.